Y una cosa, Diego, que yo creo que todo el mundo que está aquí quiere preguntarte eso, aunque tampoco es como decir el final de la novela, pero escuchando el relato de Rocío Flores, que no hace falta que me cuentes, pero que estoy seguro que algo sabrás, se justifica esa sentencia, de verdad. Quiero decir, porque lo que está diciendo y lo que se le escapó a Carlota Corredera, de que presuntamente esa sentencia fue producto de una defensa propia de la propia Rocío Flores. ¿Realmente el relato que nos puede contar Rocío Flores justifica el relato de lo que dice esa sentencia judicial? A ver, yo no, hasta donde yo sé. Supuestamente todo. No, 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 pero partiendo de la base que aquí hay una sentencia, de verdad. Cuando hay una sentencia hay que respetarla. De gusto hay que respetarla. Sí, eso son muchos probados, eso no se puede decir nada más. A ver, que los jueces también se equivocan. Ah, no, eh. Que no te digo que en este caso se hayan equivocado, eh. En este caso no quiero decir eso, porque después ya ha visto todo el mundo. Mira, está justificando. No, es decir, no estoy diciendo eso, pero que es verdad que la justicia también se equivoca. Nos estamos viendo a diario en muchísimas cosas y en muchísimas sentencias que se han equivocado porque son humanos, ¿no? O porque tienen una defensa de una persona muy buena y es capaz de engañar a un juez. Es que ahí está claro. Ahora, hasta donde yo sé, la versión de Rocío Flores es totalmente opuesta a la que se ha dicho. Es decir, totalmente opuesta. Es que no tiene nada que ver. Ahora, ¿quién dice la verdad? La verdad. Yo no lo sé. Yo es que no lo sé. Te lo digo de verdad. ¿Y crees? Yo lo que sí sé, lo que sí sé, como sabe toda España, es el comportamiento que ha tenido Rocío Flores durante el tiempo que por lo menos públicamente hemos visto todo. Es decir, en un superviviente. Es decir, que es un programa súper, súper complicado. Súper complicado. Que allí el que es vago se le ve a los cuatro días, el que tiene mal carácter se le ve al cuarto día y el que es buen compañero se le ve al cuarto día. Es decir, y ahí nosotros no hemos visto absolutamente nada sospechoso de Rocío Flores. Es que podía para ella haber sido muy fácil de haber caído en el juego de buscar temas, buscar portadas sencillas y no ha jugado ese juego. Es decir, pero a lo que iba antes de que se me vaya conmigo. Es decir, no es que yo no lo haya visto como no lo ha visto toda España. Es decir, yo en mi profesión, prensa, agencia de prensa, fotógrafos, nosotros llevamos siguiendo a Rocío Flores bastante tiempo. Nosotros ni directa ni indirectamente hemos tenido ninguna noticia de un comportamiento más allá de un comportamiento a lo mejor de un adolescente. Sí, pero de agresiva, de tal, absolutamente nada. Y ya no te estoy diciendo el comportamiento que ella quiere mostrar al público. Que bueno, que tú puedas hacer a lo mejor el papel y comportarte de una manera cuando no lees. Que ya te digo yo que es imposible. En su periodo viviente es imposible. Bien, me está diciendo la hermana de Olga, que está aquí, que es aquel moreno, dice Rocío Flores hablará, pero ahora mismo no. Gracias a todos por el apoyo. ¿Vale a hablar? Sí, pues mira. ¿Claro? Sí, sí, sí. No, no, pues sí es que es así. Lo que yo te he dicho es que aquí hay un punto que yo creo que todo el mundo lo tiene que entender, que es un punto que hay una parte que es judicial y... Hay que hacerlo bien. A ver, y que da mi bahía por todas, que yo creo que está en sus manos, no es quien crea. Así está en todos sus derechos. Así que aquí la justicia es para eso, para hacer justicia, ¿no? O por lo menos para intentar que haga justicia. Y yo para mí, bajo mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, yo creo que con Antonio David no se ha jugado limpio. Y lo digo públicamente, no se ha jugado limpio. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!